No, 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 no eres tú, tu físico es igual, pero no, no eres tú, tu cara angelical, sigue igual, sigue igual, sin embargo no eres tú. Si tuvieras, como te veo yo, no te entieras, el cambio que surgió, de dulce que eras, te dirías que ya se agrió. De cada cosa, sale una discusión, estás nerviosa, nunca de buen humor, mejor preciosa, te buscas otro amor. No eres tú, si te pareces a la bien festiva, no eres tú, si digo sí, no eres tú, si digo día, tú dices noche, aunque haga razón. No, 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 no eres tú, no, 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 no eres tú. No, 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 no eres tú, no, no eres tú Vení, vení, ya no podré volver Vení, vení, buscate otro querer Vení, vení, te voy a respirar No, no, no eres tú, no, 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 no eres tú No, 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 no eres tú No, 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 no